La Señora de los Cuentos Más de un siglo acompaña mi voz, a mis cuentos Les contaré uno de ellos Una vez escuché en una conversación a dos mujeres jóvenes, diría casi niñas Una de ellas se preguntaba, ¿qué es la vana vieja? La otra le respondió, bueno yo también me pregunto ¿Quién es la vieja vana? Te sorprendió, vaya pregunta más extraña Dime entonces quién es Me dejó asombrada su manera de responder Lo intentó cantando, ya que era una reconocida artista Pero había perdido su voz No pude conocer la respuesta, pero sí Escuchar su canción Pensamientos y la sensible soledad ya es pasadera Por eso ahora estoy dispuesta a descubrir que en cada nube A una estrella que trae reflejos De un mundo nuevo Que al estallar hará la gran felicidad Tendré una vida Para darla nuevamente Sin un reproche Estamos escuchando a la cantante habanera María Luisa Machín Interpretando Sin un reproche Y no te reprocharemos si nos respondes a la pregunta ¿Quién es esa vieja que se hace llamar Habana? Puedes contactarnos con los teléfonos habituales de la emisora Habana Radio Buscó la respuesta en el amor Si la encontró o no Fue un secreto que no quiso compartir con nadie La intriga permaneció Nacieron prácticamente en la misma época Y se vieron envejecer En su camino nunca supieron contestar esa pregunta Lo intentó transmitiendo conocimientos Y a su vez no dejando de formarse más y más Pero nunca apareció la respuesta Lo buscó en la tradición Una mujer de 18 En cuerpo de ochenta y cuatro Lo que soñamos día a día al comprendernos Es muy tarde Ya no puedo volver atrás Mejor te marchas Y no vuelvas a buscarme Quédate allá Y olvidar aquello que pasó No vuelvas mal No vuelvas nunca A buscarme Quédate allá Y olvidar aquello que pasó En su camino Nunca supieron contestar esa pregunta Utilizó otras maneras de comunicarse Para aclarar su gran duda Y hasta quiso imaginarse la respuesta Simplemente es natural Que la nostalgia se imponga Cuando imágenes de antaño Se insertan en mi memoria La Habana me inquieta Habana mestizaje y su pregón Toman paseo del prado Con güiro clave y bongó Nos acaricia la brisa De la bahía y el mar El faro se impina en el morro Cerca de la capital Ventanas, vitrales, balcones Colgantes, macetas como altar Museos, sitios coloniales Insomne patrimonio de la humanidad Te agradezco la acogida Y hospitalaria admisión De ser parte de tu historia Lo expreso de corazón ¿Y quién será la vieja Habana? Durante décadas Percibió su gran duda En infinidad de personas Nunca encontró la respuesta ¿Quién será? Señora de los cuentos Yo sé quién es la vieja Habana La vieja Habana Es usted y yo Y todas las mujeres Sí Cuenta, cuenta contando Para contar y contar Historias de la Habana vieja Amanece una mujer Que te enamora Y se enamora Es que yo siempre Yo soy escritora Entonces Siempre he estado queriendo Nazando Yo soy narradora jurada ¿Qué ha sido la música para ti, Mara Lucy? Para mí la música Ha sido toda mi vida Porque siempre la he sentido Y a sí mismo la he expresado La Habana La Habana vieja La Habana Esa mujer La Habana Que me enamora La Habana Es que la vienen a ver Mientras Dios me lo permitan María Luisa Seguirá cantando Y apareció una persona Elegantemente vestida La señora de los cuentos Tengo inventiva Y me gusta Siempre Siempre tengo algo en la cabeza nuevo Ahora tú dices una frase Y yo De esa frase hago un poema ¿Quién será La vieja Habana? La Habana Esa mujer La Habana Que se enamora La Habana Esa mujer La Habana Gracias.